Bienvenidos al resumen del Giro de Italia, aquí encontrará reacciones, los perfiles de las etapas, las clasificaciones, los relatos, todo el ciclismo en grande. Etapa de 195 kilómetros, entre la población de Budapest y la población de Visegrad, con dos sprints intermedios, uno en el kilómetro 75 y el otro en el kilómetro 167.5, era catalogada como una etapa de dos estrellas. Aquí está, al final observamos el ascenso. Disfrutemos lo que pasa antes de comenzar una etapa. Desde el kilómetro 0 partieron Mattia Vais y Filippo Tagliani, del equipo Drone Hopper Androni Giocattoli. Estos dos ciclistas se repartieron los premios intermedios como fueron los sprints intermedio, uno tanto puntuales como el otro de bonificación. Filippo Tagliani es el ciclista que reemplazó a Jonathan Restrepo en esta agrupación. Mattia Vais estuvo en la primera fuga del Giro de Italia en el 2020 y Filippo Tagliani estuvo en la primera fuga del Giro de Italia del 2021. ¿Qué coincidencias da la vida? Hoy fueron la primera fuga del año 2022. Una de las pocas caídas que vimos en la etapa es la de Jan Trani del equipo Bahrain Victorious y también del ciclista de luto saudal, Han Van Hoogh. Aquí vemos a Caleb Iwan que prácticamente le iba a disputar la etapa a Matthew Van Der Poel, pero tuvo el infortunio de tocarle la rueda al ciclista de Eritrea, Benin Germay, y por lo tanto vino al suelo. Buscaba la victoria y buscó fue el suelo. Va a llegar sobre la parte final, se vino al lote, se vino al lote, se vino al lote y el remate, y el remate, todo esa escadrilla para el remate, atención que aparece, pedalista de Miranda, se lo había subido, Chubito. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Últimos metros! ¡Últimos metros! ¡Hombre del Tine! Mirá es que ha tomado la punta, a ver si le aguanta el grupo que persigue, se va a acabar la etapa, a ver si le aguanta, vamos a identificarlo, al hombre que se ha lanzado adelante, el Tine, mirá es de protagonista en esta recta final, el equipo de Joao Almeida, a ver de quién se trata el hombre que ha saltado, también la opción del propio Gaviria, el equipo de Fernando Gaviria, el hombre que marcha allí, que lo está intentando, pero ojo con el loto, ojo con el loto, porque no se calman los dos hombres que vienen del loto Soudal, aquí va a haber el remate, aquí va a haber el remate, se va a venir, los últimos metros de la etapa, va a haber llegado el embalaje, a haber llegado el embalaje, en esta etapa, últimos metros, 4 horas, 35, y vamos de competencia, a ver a quién le alcanza, a ver quién pasa, que se ha hecho Van Der Poel, que se ha hecho también el corredor, a ver que por allí, aparece en esta recta final de la etapa, señoras y señores, se va a venir la definición, importantísima el de Eritrea, también metido en la punta de la carrera, uy hay caída, hay caída al final de la etapa, a ver quién logra avanzar, pasar Van Der Poel, ha sido Van Der Poel, el que se ha levantado, el que ha ganado, Van Der Poel, el hombre del ganador, el nombre del ganador, allí al final, con una caída, pero apareció Van Der Poel, en estos últimos kilómetros, kilómetros finales, y se logra imponer, el favorito de todos, ha ganado Van Der Poel. ¡Vamos! ¡Playám Van Der Poel! ¡Playám van Der Poel! ¡Playám van Der Poel! ¡Playám van Der Poel! ¡Oh,巨大 crash a Kállab Yohan! ¡MACЮ van Der Poel! La finalización del Itálea es el Jiro. Maggio Sander púlta át a Whereas4. Caleb Hewitt, pero estaba en el campo 50 m del partido. Caleb Hewitt ha sido una gran spin en el blindado. La segunda una gran win de square en el final. Era una gran voisin. Una gran toquilla. ¿Qué es un victorio por el Mathew van der Kool? Van Der Poel Kilómetros finales y se logra imponer El favorito de todos Ha ganado Van Der Poel Esta fue la clasificación de la etapa Primero para Matthew Van Der Poel Con 4 horas 35 minutos y 28 segundos Segundo para el Eritreo Brynjan Girmay Tercero para Peyo Bilbao Cuarto Manu Skor Nielsen Quinto Wilco Kelderman Sexto Richard Carapaz Séptimo Bok Mollema Octavo Diego Ulisi Todos estos entraron con el mismo tiempo del ganador A 4 segundos entró Andrea Vendram Matías Jensen En ese mismo grupo entraron Jonathan Narváez en el puesto número 11 También estuvo Santiago Buitrago en el 32 Iván Ramiro Sosa en el 34 Y el ciclista Miguel Ángel López En el puesto 39 Después de la primera etapa Y con las bonificaciones que se repartieron Así quedó la general Primer lugar para Matthew Van Der Poel Segundo lugar para Brynjan Girmay A una diferencia de 4 segundos Tercero Peyo Bilbao a 6 segundos Cuarto lugar ya a una diferencia de 10 segundos El ciclista Magnus Skor Nielsen Lo mismo que Wilco Kelderman Richard Carapaz Mollema y Diego Ulisi Luego un grupo casi de 30 pedalistas A una diferencia de 14 segundos Donde estaba comandado por Andrea Vendram Y Matías Jensen Mañana la segunda etapa Del Giro de Italia Con una contrologia individual De 9 kilómetros 200 En la capital de Hungría Budapest Solamente para referenciar Que el último kilómetro 300 metros Tiene un ascenso Que tiene un promedio Del 4.9% Pero los primeros metros Tiene un desnivel Hasta del 14% Les dejamos los tres favoritos Para el día de mañana En la contrologia individual Eduardo Affini Del Jumbo Visma Joao Olneida Del UAE Team Emirates Y Tutu Molan Del Jumbo Visma también Juan Giro de Italia